Esta oscuridad, esta noche de perros Y esta soledad que pronto te va a matar Vas perdido entre las calles que solías andar Vas herido como un pájaro en el mar Sangre Puede ser que estés muy, muy lejos de tu casa Justo en el lugar que nació tu corazón Ya te veo entre los autos pidiendo perdón Mi mirada tiene todo tu dolor Hombre Na 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 na... Na-na-na-na-na-na... Cuando el cielo cae a veces pienso en tu brisa Es muy tarde ya y estoy alto de llorar No estás solo si es que sabes que muy solo estás No estás ciego si no ves donde no hay Donde no hay nada Na 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 No estás ciego si no ves No estás ciego si no ves No estás ciego si no ves Oh dear No estás ciego si no ves